muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu al off vamos a estar hablando de la maravillosa luna nueva en el signo de acuarios que va a suceder el primero de febrero el mes de febrero va a comenzar con cambios en el astrológicos en el área lunar lo cual es fantástico porque va a entrar con bendiciones las lunas nuevas son buenas para nosotros manifestar nuevos comienzos para nosotros manifestar amplitud en nuestra vida y para nosotros dejar atrás algún tipo de negatividad y recomenzar de nuevo aprender del pasado dar pasos hacia adelante y hacer cambios muy muy buen día para tú manifestar lo que quieres para liberación emocional también para tú manifestar lo que tus emociones y tu corazón desea recuerden que vamos a ir hablando de cada una de las casas que tenemos en nuestros casas zodiacales donde tengas el signo de acuarios es donde va a concordar contigo para manifestar lo bueno del caso es en esta es que muchos de tus sueños se te van a hacer realidad solamente tienes que realmente quererlos y comprometerte a los mismos también el día 2 de febrero tenemos un portal abierto para nosotros magnetizar nuestras bendiciones puedes manifestar el día primero y también el día segundo dos veces consecutivamente reafirmándole al universo que realmente quieres lo que estás buscando este canal es para nosotros educar para ayudarte para visualizar las cosas de una manera distinta y también para que entiendas que hay muchas cosas que se pueden hacer para que tus energías fluyan de cómo manifesta eso es algo personal hay millones de manifestaciones hay personas que sacan sus cristales afuera para que la luna los bendiga otros sacan agua para que tener agua de luna nueva y para dejar negatividad atrás y cada vez que te la tomas visualizas un nuevo comienzo o lo que tú pediste en deseo hay otras personas que escriben lo que quieren el día anterior ya sea el día 31 de enero y lo pones debajo de la almohada y el día primero lo quemas a la hora de la luna nueva esta luna nueva será a las 5 y 45 puede ser de la tarde y también va a haber un entendimiento de libertad emocional no es recomendable tener algún tipo de cirugía en unas nuevas o llenas porque la recuperación es extremadamente lenta para alguno de ustedes pueden pedir que haya algún tipo de situación de salud si tienes problemas de la tiroides o con tus músculos o también si tienes problemas con tus piernas tú puedes pedir que se solucione ese problema sin más preámbulos vamos a ir viendo cada una de las casas zodiacales esto lo puedes encontrar buscando tu carta astral en google gratis simplemente marcas carta astral pones tu nombre en tu fecha de nacimiento y también dónde naciste qué país ciudad y así te van a dar tu carta astral donde tiene 12 casas cada una de las casas tiene un signo zodiacal diferente a veces tienes repetidos como por ejemplo yo tengo cinco signos zodiacales en del mismo signo en mi carta natal y también tengo de mi signo propio solamente tengo mi ascendente y mi signo lo cual rige bastante de mi vida vamos a mirar qué pasa en esta luna nueva por favor enfóquense si pueden por favor enciendan una luz azul denle gracias al arcángel miguel por su protección si tienes el signo de acuarios en la casa número uno quiere decir que es tu ascendente también que tú vas a poder manifestar un nuevo comienzo en la forma en que la gente te ve también puedes manifestar una nueva vida o que tu vida cambie tenga mucho cuidado cuando ustedes manifestan le pedimos al universo un cambio de vida el universo te escucha el universo da un sí para ti qué pasa con eso cuando manifestamos un cambio de vida manifestamos que todo lo que está en nuestro entorno que no concuerda con nuestra vida o con lo que viene nuevo va a ser removido por eso sientes que tu vida se está yendo al carambas que todo está mal que perdiste tu trabajo que tus amistades te traicionan que tu pareja y tú rompieron pero esto quiere decir que no son parte de tu nueva vida así es que enfócate bien en lo que estás pidiendo y las consecuencias que puede traer tu petición si ves que tu vida está cabizbaja después que haces una petición perdón y que las cosas van súper mal es porque nada de lo que estás perdiendo era parte de lo que pediste tú así es que encuentren paz cuando sientan que están perdiendo cosas porque quiere decir que es que tu deseo se va a cumplir ok volviendo al tema la casa número uno es la casa de nuevos comienzos la casa de pedir un nuevo empleo es de pedir una nueva situación de vida de pedir que tu vida económica cambie también tu vida amorosa también en tu cuerpo tu salud y como la gente te ve la figura tuya tu imagen así es que concéntrate y si tienes acuarios en la casa número uno quiere decir que es tu ascendente y que puedes practicar y pedir un nuevo comienzo en esos aspectos si tienes acuarios en la casa número dos es la casa del dinero la casa del trabajo la casa de tu salario la casa de tus rutinas diarias puedes pedir una manifestación de nuevos comienzos recuerden que las lunas nuevas son nuevos comienzos de nuevo comienzo en el área del dinero en tu nuevo empleo o tener una nueva posición de trabajo que cambie la rutina en la que llevas tu vida eso puede ser importante si quieres tener una vida más sana cambiar tus hábitos también que tu salario sea diferente o tener un nuevo salario más alto especifica nuevo salario más alto no simplemente nuevo salario porque te pueden bajar sueldo y ya sería un nuevo salario distinto el universo a veces es un poquito chistoso si tienes acuarios en la casa número tres la casa número tres es la casa de la mente de cómo tú piensas de cómo te comunicas con otro la casa de hermanos o situaciones de casa de familia y también es la casa de los vecinos si tú vas a manifestar un nuevo comienzo que sea resolver algún tipo de problema que tienes con tus vecinos con tus hermanos o que cuando te comuniques puedas impactar a otros o lograr tus objetivos eso puedes manifestar en la casa número tres también si alguien no piensa bien de ti o hay algún tipo de problema en cuanto a tu imagen personal o como piensan acerca de tu persona tú puedes manifestar un reinicio de que las personas piensen diferente acerca de ti si tienes acuarios en la casa número cuatro la casa número cuatro es la casa de tu familia de raíces familiares la casa de las emociones la casa de tu fundación de tu madre de tus hijos y de la feminidad si tú quieres pedir un nuevo comienzo en el área de la familia en el área emocional y resolver un problema con tu madre o con tus hijos tú puedes manifestarlo también en tener un nuevo hogar una nueva casa recuerda que la casa número cuatro es la casa de la familia si tú quieres una casa lo que tendrías que manifestar es un hogar donde hay más habitantes hay amor calor y es ahí es como hogareño no puedes pedir la propiedad porque no pertenece a la casa número cuatro si tienes acuarios en la casa número cinco puedes tener un nuevo comienzo en el área del romance en el área de tener más relaciones íntimas en el área de la creatividad y también en el área de resolver algún tipo de drama o problema que tengas en tu vida así es que enfócate si tienes acuarios en la casa número cinco para que tu vida romántica despegue o para que se arregle si tienes acuarios en la casa número seis la casa número seis la casa de la salud también del análisis mental la casa de los hábitos y organización laboral puedes pedir que alguien sea más organizado o tú también puedes pedir que tu salud sea mucho mejor y también que los pensamientos tuyos sean más claro si te sientes deprimido o cabizbajo o te sientes mal puedes pedir que tengas un reinicio en esos pensamientos y sentimientos para que sean liberados si te sientas mejor si tienes acuario en la casa número siete la casa número siete es la casa de contratos la casa de asociaciones de hacer negocios con otros también la casa de relaciones de contratos de matrimonio y también de crecimiento en los negocios si tú tienes acuarios en esa casa puedes pedir un nuevo comienzo en esas áreas ya sea en resolver problemas matrimoniales o tener un matrimonio también en tener un contrato en una empresa también en que te den un préstamo en que haya igualdad en lo que te pagan en tener un asociado que te ayude a crecer y que no te robe si tienes acuarios en la casa número ocho es la casa del sexo de la intimidad la casa de las finanzas pero compartidas ya sean herencias y ese tipo de cosas también préstamos y propiedades tú puedes manifestar el comprar una propiedad también puedes manifestar el que una situación de una herencia se resuelva rápido en tener un nuevo comienzo en tu vida sexual en que te den un préstamo y en tener más dinero entrando a tu vida así es que te enfócate en esa área si tienes acuario en la casa número ocho si tienes acuarios en la casa número nueve la casa de los viajes de la filosofía de la educación la casa de las leyes y la religión y la casa de tener mejores relaciones con personas a distancia tú puedes manifestar una relación con alguien que vive en otro país puedes manifestar que te den tu visa residencia o ciudadanía puedes manifestar en tener algún tipo de mejor relación relación con dios con los arcángeles con lo que sea que tú creas también puedes manifestar que se resuelva un problema de la ley o de la justicia también el poder iniciar estudios y tener éxitos en los mismos ya sea estudio universitario posgrados o maestrías o doctorados si tienes a acuarios en la casa número 10 la casa número 10 es la casa de tu carrera la casa de tus metas la casa de tu estructura de tu reputación y la casa de la familia fortuna pide un nuevo inicio en esas áreas también en poder ser padre o tener una mejor relación con el padre de tus hijos o tu figura paterna tú puedes manifestar que tu carrera despegue que tus metas se den recuerda que cuando manifestas en la casa número 10 y tienes acuarios en la casa número 10 tienes que darte cuenta de que la casa número 10 es una casa de largos de propósitos a largo plazo lo que sea que estás pidiendo viene despacio pero viene seguro puede tomar unos cuantos años si tienes acuarios en la casa número 11 lo tienes en una de las casas perfectas porque le pertenece a la casa de acuario representa el futuro de los sueños hechos realidad pero también la casa de ser humanitario la casa de amigos y tecnología si te dedicas a algo tecnológico puedes tener mucho éxito y manifestar éxito en esa área también puedes manifestar que tus sueños sean realidad pero tienes que hacer una promesa de ayudar a la humanidad con el mismo si tú te comprometes el universo te daría un sí si tienes el signo de acuarios en la casa número 12 la casa número 12 es de finales la casa de también curaciones espirituales de karmas y también es la casa de tu subconsciente como estamos hablando de una luna nueva y una situación de inicios tú puedes manifestar el que se te revele lo que te está limitando porque no puedes hacer finales en una luna nueva no va a haber final de absolutamente nada solamente nuevos inicios tú puedes manifestar el tener una visión de tu subconsciente para saber que tienes que mejorar también puedes visualizar lo que te esté bloqueando espiritualmente que karmas tienes familiares para tú poder visualizarlo y en la luna llena poder finalizarlo así enfócate para que tengas éxito yo espero que esta información te ayude de alguna forma u otra también toma provecho de que la luna nueva es en el día primero y el día segundo es el día 2 del mes 2 del 2022 recuerda esa sincronización lo que sea que hagas para manifestar el día primero hazlo exactamente igual el día segundo también da las gracias enciende una luz y pide liberación que van a ver muchas puertas abiertas para poder bendecirnos toma acción y también toma las riendas de tu vida yo espero que esta información te sirva de una forma u otra por favor dale me gusta comparte con otros para que también sepan y suscríbete bye bye muchas gracias